Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. En el partido de esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul contra Guadalajara. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces algunos no son. ¡Vaya partido el que se viene! ¡Comenzamos! Omar Bravo. ¡Aquí tiene apoyo! Xavi Baez. Gerardo Torrado. Rojas. El Chaco Jiménez. Xavi Baez. Rojas. Y ahí va la pelota. Cruzada. Es peligroso. Se aprovechará. A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa. Y sale para un tiro de esquina. Llega el frentazo para alejar la pelota. Xavi Baez. Espectacular disparo. Al arquero le ha caído un peluche. Toledo. Se viene un saque de arco. ¡Vamos! ¡Vamos! Torrado Torrado. Pelota elevada buscando a Santa Cruz. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Vaya regalito que le han dejado la defensa! Toledo. Isaac Grisuela. Xavi Baez. Pelota elevada buscando a Santa Cruz. Carlos Salcido. José Antonio Castro. Hernández. El Chaco Jiménez. José Antonio Castro. David Toledo. Omar Bravo. Toledo. Isaac Grisuela. Es para pegarle. Hace bien. El arquero se queda con ella sin dar rebote. Xavi Baez. Hernández. Ángel Reina. Domínguez. Gerardo Torrado. Pelota elevada buscando a Santa Cruz. Isaac Grisuela. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Lleva la pelota a zona de peligro. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Excelente el anticipo. Impresionante la mandó de larga distancia. Vaya bombazo que ha metido Mario. Mario que le pegó desde el estacionamiento. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Para tirarse los pelos de la cabeza. Mario no le puede dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Lo tiene Brizuela. Domínguez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Fernández. Se viene el cintro a la olla y peligro. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero. Hay momentos de momentos. Ha comenzado la segunda parte del partido. Paren el cuerpo a cuerpo por el balón. José Antonio Castro. Tiene apoyo al costado izquierdo. Ángel Reina. Cambio en la posesión del balón. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Rojas. Gerardo Torrado. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo silbato se detiene el juego. Y hay cambio en la visita. Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo. Así que no sabemos a quién va a quitar. Esa pelota por afuera es peligrosa. La puede cruzar. Balón con ventaja al área y ahí va sin pensarlo de volea. Él rechaza el altura de las circunstancias. Es una buena pelota al área. Un centro que se va a la basura. Bueno, se va al contrario, que es lo mismo. José Antonio Castro. Isaac Brizuela. Ángel Reina. ¡Epa! ¡Esta es buena! Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Isaac Brizuela. Omar Bravo. ¡Le pegó un zapatoso! ¡Portero bajo palos! David Toledo. Valaria Mancí. ¡Cubo Torres! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. ¡Empiecen a grabar, señores! ¡Este es una orquesta! La pelota que abandona y saque de manos. Carlos Liz Arasó. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y imitaré ese cambio. ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! ¡Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado! ¡Busca un carril para afuera! ¡No logra meter un buen cintro! Sánchez David Toledo Bill Cruzada El árbitro que señala el final de este 1-0 ¡Gran partido, Marito! Momento de disfrutar porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso A nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias por haber...